...y ya estamos aquí de vuelta en este sitio tan bonito... ...que nos deja una estampa maravillosa... ...una estampa que solamente podemos tener en un verano... ...como se vive aquí en Marbella... ...porque en otro lugar no lo ves igual... ...y ahora vamos con una actuación, actuaciones mayúsculas... ...que yo ya tengo los pelos de punta... ...y todavía ni ha empezado... ...porque tenemos al micrófono... ...a Paz Cervera, a Fini Mesa y a Pepe Fernández a la guitarra... ...que nos van a cantar unas colombianas a la Virgen del Carmen... ...o sea que disfrutad... ...porque esto no se ve todos los días... ...adelante chicos. ...y ya está. ...y ya está. Virgen del Carmen tú eres... ...Virgen del Carmen tú eres... ...Virgen del Carmen tú eres... ...orgullo... ...de los barengos... ...y en plegarias... ...y en plegarias te pedimos... ...que nos vea todos la paz... ...con esa cara de rosa... ...que no se puede aguantar... ...y en plegarias... ...y en plegarias te pedimos... ...que nos vea todos la paz... ...con esa cara de rosa... ...que no se puede aguantar... ...esa guitarra, bebé... Dios te salve marinera Dios te salve marinera Virgen del Carmen, bendita Dios te salve Mare mía, timón de nuestra barquita Que por la vía nos lleva Que por la vía nos lleva Virgen del Carmen, bendita Dios te salve Mare mía, timón de nuestra barquita Que por la vía nos lleva Que por la vía nos lleva Virgen del Carmen, bendita Que por la vía nos lleva Virgen del Carmen, bendita Que por la vía nos lleva En la calle abarrotada Porque es que es imposible Caminar por aquí Y no pararse a escucharos Gracias chicos Qué pasada Y después encima También nos van a regalar Unas sevillanas A la virgen del Carmen O sea que tenéis que estar muy atentos Y escuchar la entrevista Que le vamos a hacer aquí A este trío tan competente Y tan talentoso Vamos a empezar contigo Paz Cervera Ya te hemos tenido aquí En nuestro plató Varias veces Porque es que no paras Estás con los centros De participación activa En San Pedro Aquí en Marbella También con Encarna Cantero Estás también En el de los paisajes Hija mía ¿Cuántas horas Tienes en tus días? Estoy con Santa Marta Que también tengo aquí Mis niñas como digo yo Plaza de Toros también Te quiero decir Que al final Yo digo este verano Voy a relajar No puedo No puedo Te tenemos aquí Esclavizada Si es que te necesitamos No me gusta Te gusta Te gusta así Porque te dedico O sea vamos La música Tanto tú como cantante Como también como profesora A todas horas Mi trabajo es la música Yo soy profesora de coro Aparte llevo algunos tallecillos Y demás Pero claro Yo me dedico al tema De los coros y demás Y luego aparte pues sí Yo canto De hecho yo doy Lo que es el domingo De baile en Encarna Cantero Pues yo estoy prácticamente Todos los domingos allí Y aparte pues eventos Como podéis ver O sea siempre tenemos Algunas cosillas Luego yo ya voy aparte también Muchas veces tiro de ellos Ellos de mí también O sea Hace poco hemos tenido La ofrenda de Bueno el sábado pasado En la verdad Tuvimos lo que es En el hospitalillo Lo que es La asociación belenista Entonces claro Y al final Siempre nos buscamos Para hacer cositas de esta Lo que somos nosotros tres Tenía muchas ganas De tenerte como Calidad de cantante Por favor Qué orgullo Tener una cantante Como tú aquí en Marbella Entonces tú visteis El sábado también En la ofrenda floral A la Virgen del Carmen Cantando Estas mismas colombianas Bueno echamos unos semillas más Hoy hemos elegido Las sevillanas y las colombianas Pero sí es verdad Que echamos unos Aparte la sábado marinera Además Y acompañado A lo que es La academia De las hermanas Maldonado Y bueno sí La verdad que estuvo Muy emotivo Muy bonito O sea un momento Fue un momento precioso Pero por todo O sea por todo Lo que se recreó allí Y vaya ¿Y en qué momento Te juntas con estos dos Figuras de la música? ¿Tú cómo conoces A Fini y a Pepe? Bueno pues es curioso Porque a ver Pepe A Fini la conozco yo Me acuerdo que año pasado En la feria Estuve actuando Y ella Claro ella iba Ella es copla Ella es otro registro Prácticamente diferente Sí porque tú piensas Fini y Mesa Y le te es copla Ella es coplera Y además Que es el bozarrón En persona vamos Y la verdad que Nos juntamos Oye empezamos a decir Bueno aparte yo Como canto yo sola Bueno yo voy con mi Con mi marido Fernando Pero es verdad que Vamos a hacer cositas Venga vamos a tardar De hecho hemos ido a residentes De hecho hemos ido Los tres con Pepe Un gran guitarrista Y que ya también Lo conocí a través De bueno Él tiene El coro de Sierra Blanca Aparte él tiene Hace varias actuaciones Y es una pasada Y bueno Muchas veces eso O él nos llama a nosotros O prácticamente nos llama Porque si muchas veces Vamos oye Oye que os parece Si hacemos esto Y como nos parece Como un encima de ayer ¿No? De Le Brujo Como nos parece todo tan bonito Más o menos Que a veces A rato motiva Es común ¿no? Porque ellas también Me motivan a mí Es algo mucho Claro La verdad que hacemos cosas A ver Siempre se hace cosas Muy bonitas Pero eso Dedicado Dependiendo de lo que sea Pues lo entregamos Prácticamente Y nos esforzamos Y aparte que es que nos gusta Te quiero decir No hay nada Más placentero Y más gratificante Que hacer algo Que te gusta Y bueno Entonces Aparte lo que he dicho antes Que hemos ido a residencias De personas De personas mayores También a cantar Y demás Y la verdad que se hace Cosas muy bonitas Todo con el fin De entretener Y demás Y se nota que os gusta Porque a ver Me ha dicho un pajarito Que tú eres Enfermera Fini Y usted Bueno Y tú Pepe Neumólogo En el Costa del Sol O sea ¿Cómo pasáis De ser neumólogo Y enfermera A decir Oye Que me encanta la copla Y tengo un bozarrón También me apetece cantar Y yo Además de tener Una mano experta Para ser neumólogo También para la guitarra O sea ¿En qué momento? Vamos si quiere Primero contigo Fini ¿En qué momento Llega la copla A tu vida? En un momento terrible Hoy Fue en el momento De la pandemia Yo no había cantado Nunca en público Yo cantaba en casa Y yo soy un amante De la copla De toda la vida Desde pequeña Y pero yo nunca Había cantado en público Pero la pandemia Para mí Fue mala Fue mala para todo el mundo Pero para mí Especialmente Fue mala Porque me jubilaron En la pandemia En plena pandemia Yo no quería jubilarme Entonces Encontré una vía de escape En la música En la copla Encontré a una persona Que me llevó A mi maestro A Pedro Gordillo Y empecé a hacer copla Y en cuatro meses Grabé un disco Como te lo cuento Y empecé a Y ya una cosa Lleva a la otra Una cosa lleva a la otra Y me metí en este mundo Desde la pandemia Antes no había hecho Nunca nada en público O sea porque no No te atrevías ¿No? Porque mi vida Estaba enfocada De otra manera Yo soy enfermera Estaba trabajando Un trabajo que tiene Muchas horas Mucha dedicación La familia En fin Muchas cosas No me la había planteado nunca La verdad Te llamaba como un hobby ¿No? En ese momento Pero yo siempre he sido Un amante de la copla Me ha encantado la copla Me sigue gustando muchísimo También me gusta Otro tipo de música Nunca había cantado colombianas Es la primera vez Que canto colombianas Pero Pero Hijo mía Pasé la primera vez Pero a culpa de ellos dos Porque me han metido en el asco Pero A mi me gusta Todo tipo de música Lo que pasa es que yo soy coplera Evidentemente ¿En qué otros registros También te sientes cómoda? En boleros De hecho Próximamente Tenemos una actuación Una Tenemos una actuación Prevista para unos días Noche de boleros Vamos a hacer También con ellos Paz y yo Ah Paz Qué bien O sea Y tú siempre que cantas ¿Es junto con Paz? O también Ya te vas atreviendo A cantar Paz tiene su profesión Aparte Y yo tengo mi hobby aparte Porque lo mío No es una profesión Es un hobby Pero de vez en cuando Ya de mañana Sí que quieres Que sea tu gran profesión Pero de vez en cuando Nos juntamos Y decimos Vamos a hacer algo Y lo hacemos En navidad Pues vamos a hacer algo Para navidad O vamos a En la feria Hemos hecho cositas En mi peña Hemos hecho cositas muy bonitas Por el gusto de hacerlo ¿Sabes lo que es? Hacer algo por el gusto de hacerlo Se hace mucho mejor Con más ganas Y tu familia ¿Qué te dijo? Cuando lamentablemente Tuviste que dejar De ser enfermera Que era tu pasión En ese momento Y dijiste Oye familia Que es que ahora Me encanta la copla Y quiero empezar a actuar No, pero yo me han apoyado muchísimo A mí me sentó fatal Dejar de trabajar Lo tengo que decir Fue un mazazo para mí Además en el momento En que más se necesitaban enfermeras Y yo no lo he entendido nunca Pero bueno Me he ido adaptando He estado haciendo cosas También en la privada Pero mi familia Me ha apoyado siempre Bueno, mi marido Es el fan número uno mío Sí, ¿no? Hoy no lo he traído Porque no le he dicho que venía Ah, por si no está aquí Con la camiseta Que ponga fin Y te queremos, ¿no? No, no, es que además Que se pone a llorar Sí, qué bonito Es que él siempre Que me ha oído cantar en casa Siempre ha querido Que yo lo haga en público Yo nunca he querido Entonces ahora que lo estoy haciendo Pues él se ve como Como que le he hecho caso, ¿no? Qué bonito Muy bien No hay nada más bonito Que tu pareja se sienta orgullosa Muy, muy bien Muy bien Me siento muy apoyada Me siento privilegiada Por estar haciendo lo que me gusta Y de alguna forma Que me lo reconozcan también Porque eso también es bonito, ¿no? Sí, porque no todo el mundo lo consigue Dedicarse a eso Que realmente le llena No, yo me siento una mujer privilegiada Qué bien Y en tu caso, Pepe Neumólogo Y de repente dice Oye, mira Que también toco la guitarra Bueno, de repente no Yo llevo tocando la guitarra toda la vida Vale Empiezo a tocar la guitarra de niño Lo que pasa es que luego Con los estudios Pues más o menos Las fui dejando No del todo Porque estuve en otras historias musicales La tuna, por ejemplo Ah, mira Ay, qué guay lo de la tuna también Porque al final Puede ser universitario Pero parece que está como muy olvidado, ¿no? Es algo como muy antiguo Nadie le hace caso a la tuna Pero Está muy guay, es muy divertido Bueno, no lo sé Yo de la tuna solamente puedo contar cosas buenas Hay un poco de todo Uy, hace un grupito guay Bueno, de malos estudiantes Pero bueno, yo te puedo contar mi experiencia La mía ha sido buena De hecho, mi mujer que está por ahí La conocí en una noche de ronda Ella se va corriendo Mira la No quiere, ella no quiere salir La conocí en una noche de ronda Y ya va unos cuantos de años, ¿eh? Que ya esto ni se lleva Entonces lo que pasa es que Yo la guitarra no la he dejado nunca Lo que pasa es que hace 10 años Mi mujer y mi hijo Me regalaron una guitarra Una buena guitarra, flamenca Y entonces me pareció que ya era momento de De retomar lo que había dejado de niño, ¿no? Y entonces me puse a dar clases, ¿no? He estado dando clases con mucha gente Aquí en Marbella, en Fongirola Y yo soy un aficionado a la guitarra Que cuando me llaman para alguna cosilla de esta Pues se arrima Sin grandes pretensiones Solo la de pasarlo bien, ¿no? Y hacer música Que es lo interesante de esto Es hacer música La música Es que es un tesoro Tus pacientes lo saben también Que tú eres una mamita Pues mira, algunos lo saben Sí Oye, que te veo pasando consulta también ahí Con tu guitarra Alguna vez lo hemos hecho Tengo una compañera en el hospital Que te puede hacer viral en las redes sociales Tengo una compañera en el hospital Que canta copla como Fini Y alguna vez hemos ido a cantar a los pacientes Sí, sí, es cierto Me la alegra el día A ese paciente Claro, es que se trata de eso Por ejemplo Yo te digo que Y a Fini creo que le pasa igual Está a otro nivel Pero bueno Es que nos gusta Nosotros lo hacemos Por amor al arte En sentido Totalmente Estricto Y algunos sábados Nos da por ir a alguna residencia De ancianos Vemos a cantarle ¿Verdad? Les alegramos Les alegramos el día Alguna vez he ido también A cantar al hospital A los enfermos de diálisis Hacer un poquito de música Para los que están en una situación más difícil Que al final Nunca mejor dicho Lo hacéis por amor al arte Muchas de vuestras actuaciones O casi todas Porque os gusta Y porque sabéis que llenáis al público Que tenéis delante Bueno, hombre Intentamos también hacerlo De forma lucrativa Como yo digo muchas veces Cuando acabamos y nos vamos Decimos Ha quedado decente Lo importante es que quede bien Que si hay alguien Al que hemos conseguido emocionar Ya es suficiente El otro día En la iglesia de la encarnación Vimos algunos que se emocionaban Y eso ya es suficiente Lo demás es secundario Y en el caso de las colombianas Hablarme un poquito ¿Cómo de importantes son las colombianas Para la Virgen del Carmen? Bueno, yo creo que un poco Las colombianas Las sevillanas Yo creo que simplemente Ha sido elegir ese tema Y ya No es que sea Bueno La salve Ha sido una decisión Pues un poco Por decir Venga, vamos a las colombianas Porque también es verdad Que es un poco más sentida Es un poco más de esfuerzo También a la hora de cantarla Es como que es más emotiva Yo pienso que eso Pero vamos Que se puede cantar de todo A la Virgen del Carmen Una rumbita También cantamos una rumbita Así dedicada A la Virgen del Carmen Entonces, pero vamos Si es verdad que elegimos Las colombianas Yo creo que por mayoría Por eso mismo Porque es más emotiva Es un registro que Como ha dicho Pini Que nunca habéis hecho Por ejemplo Es verdad que en el caso de ella Tiene un mérito grandísimo Porque yo, hombre Yo sí es verdad que canto A ver Para hacer una graciosa Pero como yo soy Como dice mi com... Tú eres chica de orquesta Tú cantas de todo Yo digo yo para Cervera Como dijo una vez mi hermana Que me hizo mucha gracia Tú eres para Cervera Y te canto lo que tú quieras Como así muy graciosa Pero es verdad que en el caso de ella Al tener ese registro De cantar solo copla Ella está viendo también O por lo menos es lo que yo pienso Que su voz es mucho más amplia Y le puede sacar más partidos Y yo sabía que a las colombianas A ella le iba a quedar muy muy bonita Y ya te digo Que tiene un esfuerzo grandísimo Porque la hemos hallado Contadas tres veces Vamos Vamos Pues ya hay cuatro Y ya vamos Bueno La mandamos A costar Total, total Sí, sí Pues por favor Antes de hacer la sevillana ¿Me querías decir algo? No, te iba a comentar La colombiana No sé si lo sabes La colombiana es un... Vamos a decir un estilo flaménico Que inventó Pepe Marchena En realidad no es No viene de Colombia Es que la gente piensa a veces Que la colombiana La colombiana es un cante De ida y vuelta Que el precursor fue Pepe Marchena Pero yo creo que Pepe Marchena Cuando la inventó ya No sé si en los años 40 Hace ya mucho tiempo Ya que hace un siglo Yo creo que no se imaginaba Tampoco que la colombiana Podía llegar a ser un cante Hombre, no vamos a decir Grande dentro del flamenco Tipo soleado O cequerilla Pero la verdad es que es un palo Muy bonito Un palo muy bonito Muy alegre Y que te permite hacer cosas como esta Mucho A modo de un rezo ¿No? A la Virgen de Arcana Muy bonito Un gran homenaje a la Virgen Sin duda Muy bonito Pues chicos Antes de que me hagas la sevillana Hacerme un pequeño resumen De dónde os vamos a poder ver Para que la gente tenga claro Dónde está este trío tan fantástico Nosotros siempre estamos en contacto Para Es verdad que lo que ha dicho Fini y mi compañera Fini De que vamos a cantar El 4 de agosto Unos boleros Luego yo ya después Me quedo yo amenizando Lo que es el baile Que es en el casino Aquí de Marbella Que Y bueno Siempre estamos un poco Ahora mismo estamos Sin hacer Bueno Estamos haciendo cosas Pero luego después cualquier cosa No te digo Lo único que ahora mismo estamos Con el tema del casino El casino Que es el 4 de agosto Vamos a hacer unos boleros Y luego seguramente Que saldrán mil cosas más Si Dios quiere Si Dios quiere Eso es Porque lo tengan apuntado El 4 de agosto Sin duda Muchísimas gracias chicos Y aquí sigue toda la gente Esperando Porque esas sevillanas Las tienen que escuchar Sevillanas también a la Virgen ¿Cierto? Sí, a la Virgen del Carmen Perfecto Pues os doy paso Gracias chicos Muchas gracias a ti Gracias Son tus ojos Son todos luceros Que alumbran Mis sentimientos Son tus ojos Odo luceros Son tus ojos Odo luceros Que alumbran Mis sentimientos Que alumbra Mis sentimientos Porque siento Que al mirarte Tú me Orte Por dentro Porque siento Que al mirarte Tú me preocupes por dentro Ay, cuando voy por el tamare Con mi barca navegando Pienso en ti, pienso en mi padre Y si el peligro me hallo Pienso en la Virgen del Carmen Son tus manos como soles Que abrazan mi piel morena Que abrazan mi piel morena Son tus manos como soles Que abrazan mi piel morena Son tus manos como soles Que abrazan mi piel morena Que abrazan mi piel morena Porque siento que me toca Cuando la brisa me quema Porque siento que me toca Cuando la brisa me quema Cuando voy por el tamare Con mi barca navegando Pienso en ti, pienso en mi mare Y si el peligro me hallo Pienso en la Virgen del Carmen Son tus lágrimas dos penas Dos gotas de agua salada Dos gotas de agua salada Son tus lágrimas de pena Dos gotas de agua salada Son tus lágrimas de pena Dos gotas de agua salada Dos gotas de agua salada Porque emanan de tus ojos Cuando una vida se apaga Porque emanan de tus ojos Cuando una vida se apaga Ay, cuando voy por el tamare Con mi barca navegando Pienso en ti, pienso en mi mare Y si el peligro me hallo Pienso en la Virgen del Carmen Es el brillo de tu cara Como el espejo del alma Como el espejo del alma Es el brillo de tu cara Como el espejo del alma Es el brillo de tu cara Como el espejo del alma Que se refleja en el agua Que se refleja en el agua Cuando la mar está en calma Que se refleja en el agua Cuando la mar está en calma Y cuando voy por el tamare Con mi barca navegando Pienso en ti, pienso en mi mare Y si el peligro me hallo Pienso en la Virgen del Carmen Que se refleja en el agua Que se refleja en el agua Que se refleja en la Virgen del Carmen Que lamentablemente Algunos ya no están con nosotros Y que me emociona Mira, antes estabais hablando De que nada más Que cuando emociona a una persona Ya, ahí estoy yo Madre mía, que Gracias por todo el calentazo Soy enorme Gracias Y yo, bueno Voy a recuperar un poco Porque me han dejado Con todos los nervios Flor de piel Y que a la vuelta Seguimos aquí Muchas gracias Chau